Muy buenas noches a todos, bienvenidos a lo que es la rueda de prensa de esta nueva edición del Motocross Enduro Arguineguín. Antes que nada agradecer a Mogamol y a su gerencia de la mano de Olga, pues el darnos la oportunidad de presentar este evento en un entorno pues como este, aquí en el Centro Comercial Mogamol. Y dar como no también la bienvenida pues a las diferentes personas que me acompañan en esta mesa, a las cuales pues le iré dando paso para que intervengan en esta presentación. Desde el presidente de la Federación de Motociclismo de Gran Canaria, parte de la organización de este Motocross Enduro, presidente del club organizador del evento y también a diferentes deportistas que tomarán salida en la parrilla del próximo, de este fin de semana. Pues a continuación le doy la palabra al presidente de la Federación de Motociclismo de Gran Canaria, Marco. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a esta mesa de presentación del Enduro de Arguineguín en su quinta edición. Es decir que para la Federación de Motociclismo de Gran Canaria, pues es un orgullo, ¿no?, tener ya una prueba que se consolidía un año más y además que tiene, se perpetúa para el tiempo y parece que vamos a tener esta prueba para mucho tiempo. Esto es una señal y un significativo de que el motociclismo canario en su modalidad del Enduro sigue aumentando, sigue generando afición y entonces pues es de agradecer, ¿no?, muchísimo tanto al club organizador como a don Luis por su aportación continua, ¿no?, a este municipio, al deporte en general y en particular su implicación, ¿no?, cada año en que esta prueba salga adelante y entonces pues desde la Federación no nos queda otra que agradecerle eternamente. No es fácil buscar municipios ni ayuntamientos ni personas que se impliquen de esta manera con el deporte del motor. Además, no son buenos tiempos para nosotros desde el punto de vista medioambiental y entonces muy agradecido, ¿no? También al resto de los miembros de la mesa y especialmente quiero hacer una reseña aquí a mi mano derecha al piloto, a Santi, porque recientemente es nuestro, para empezar, es un orgullo, ¿no?, un orgullo tenerlo no solo aquí sino como representante de pilotos jóvenes canarios porque acaba de proclamarse o tomar la primera posición en el campeonato catalán. Espero que al final se haga con el triunfo y, bueno, y a nivel nacional va a cuarto, ¿no? Entonces es un orgullo tenerlo con nosotros y que represente a nuestros colores fuera de aquí de las islas. Y nada más, muchas gracias. Aparte de la organización técnica de esta edición del motocross enduro, a Joshua Guerra. Buenas tardes a todos. Nada, principalmente quiero agradecer a la Federación de las Palmas de Gran Canaria y a su presidente que desde que entró el año pasado ha hecho una labor impecable desde muchos puntos de vista. Se ha volcado justo con el enduro de Arguineín desde el primer minuto que levantamos el teléfono y empezamos a hablar. Por supuesto, al concejal de deporte, a Luis Becerra, otro tanto de lo mismo. Más que levantar yo el teléfono, es él el que lo ha levantado siempre para llamarme a mí y ponerme las pilas. También quería nombrar a Pedro Vega, que es uno de los organizadores, y a Raico Guerra, que es mi hermano. Que estamos siempre ahí para que esto sea posible. Y bueno, como no a Cristian Romero, que es el motoclub que ha fundado después del Costa Biker, con el tema de las bicicletas, se puso en contacto conmigo y me dijo, Joshua, vamos a darle forma a esto, montamos un motoclub y nada, y le damos para adelante. Estoy un poco sorprendido porque todos los años los pilotos, pues, la verdad que están agradecidos como hacemos el formato de carrera, con el tema de hacer un tramo nocturno, al día siguiente las mangas de media hora de cada jornada. Y nada, ahora este año el Mogamol ha puesto su granito de arena, es un escenario que para nosotros se nos queda, pues, grande, esperemos estar a la altura y mejorar el año que viene. Nada, paso la palabra a Cristian Romero, que es el presidente del motoclub, y nada, muchas gracias. Pues, nada, para nosotros es un placer acoger este evento de la mano de Joshua. Como él dijo antes, pues, yo le dije que a través de Costa Biker, que ya era un club de ciclismo, donde hacíamos eventos de ciclismo, ya estaba consolidado y este año, pues, ya hemos formado el club legalmente, como quien dice, con el nombre propio, y para nosotros, como bien digo, es un placer acoger al mundo de las motos, ya que es lo mismo en cuestión de dos ruedas y el mundo del deporte, y nada, encantado de estar aquí y de apoyar siempre el deporte y, como no, el mundo del motor. Bueno, pues, como parte de la organización también, doy la palabra a Raycoguerra, que también está siempre inmerso en esta batalla. Buenas tardes a todos. Esto es increíble. Nos juntamos unos cuantos amigos y ya llevamos cinco años haciendo un enduro. Cuando sale la idea, Luis nos pide simplemente, pues, que hagamos un gran evento y que lo perpetuemos en el tiempo, que no hagamos una fiesta un día y ya está, sino que lo perpetuemos. Cada día, cada año, perdón, cada año que se hacía, pues, poníamos alguna cosa nueva, algún elemento nuevo. Este año, pues, bueno, hay alguna sorpresa que otra y el viernes y el sábado las haremos públicas. Gracias a la federación, gracias al ayuntamiento de Moan, que siempre está muy por encima de todas las expectativas que se pueden hacer cualquier organizador de eventos, gracias a Moan Mall. Como decía mi hermano, esperemos estar a la altura porque esto es un escenario que estamos dando envidia, yo lo sé, ahora mismo, a diferentes organizadores de eventos. Gracias, por supuesto, aquí a Cristian, no solo es el presidente del club, del motoclub, sino que además es un trialero de niños con nosotros desde la infancia, es un apasionado de las motos y somos todos amigos desde niños. Y, por supuesto, gracias, Santi, por acompañarnos. Le estaba comentando antes, ahí con sus padres, que, vamos, que se traiga premios para acá, que tiene y cuenta con todo el apoyo de Canarias, o sea, que tire para adelante, que para atrás, nunca. Y, bueno, gracias a todos por venir y espero verles el viernes y el sábado en Arguineín. Bueno, pasó la palabra aquí a mi izquierda, pues, a la gerente de Moan Mall, a Olga Alonso. Gracias, Luis. Por supuesto, agradecer a Luis Becerra y al ayuntamiento por pensar en Moan Mall, bueno, y a todos los organizadores, por supuesto, por pensar en Moan Mall para cualquier iniciativa que sume a ese calendario deportivo que impulsa el ayuntamiento. Y, bueno, felicitarles por la gran labor que hacen, porque se nota que están consolidando y posicionando al municipio como sede de muchas modalidades deportivas. Y, nada, que aquí tendrán la exposición hasta mañana para que se puedan acercar y ver esta pequeña exhibición que han montado aquí de estas motos espectaculares. Y, por supuesto, a pedir información de la competición enduro. Así que, nada, bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Y, bueno, pues, le paso la palabra a Santi, que es el presente y futuro del motocross enduro canario, que además, pues, nos representan en diferentes pruebas nacionales, así me consta, y además haciendo un papel espectacular. Así que, Santi, te paso la palabra para que le expliques a la gente que nos están escuchando hoy. Tú, que eres un conocedor del Enduro de Arguineguín, pues, ¿cuáles son tus vivencias, tus recuerdos y qué es lo que esperas de este próximo fin de semana del motor? Aparte de ganar, tienes que saber hablar, venga. Hay que aprender. Ya, gracias a todos. Buenas noches. Soy Santi88, corredor actual de tres campeonatos. Campeonatos de Canarias, de España y de Cataluña. De Canarias especialmente. Gracias a Joshua y a todos los que estáis aquí que hacen esto posible para que la prueba de Arguineguín salga hacia adelante, para poder correrla. Y una prueba espectacular. Ahora esto, el año pasado, ya empezaron haciendo una prueba nocturna y las siguientes mangas al día siguiente. Y es espectacular, porque por la noche no ves nada y parece que no vas a ver nada, pero le pones par de focos y empiezas espectacular. Y es una experiencia inolvidable. Después las mangas con ese calor y esas roderas que hace el terreno imposible y al final con esa subida imposible que te reta a dar lo máximo de ti para que puedas experienciarte y al máximo para poder subirla. Y una prueba inolvidable, que la seguirá haciendo todos los años que se haga y todo lo que pueda. Y nosotros contentos. Muchas gracias a todos y en especial a mis patrocinadores también que están haciendo esto posible para que este año pueda correr todas las pruebas que me he propuesto, todos los campeonatos y pueda hacer estos resultados este año que hemos mejorado bastante y entrenando. Y como no, los entrenamientos con Joshua. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra a Guía. Gracias, Santi. Bueno, intentaré ser breve para cerrar esta rueda de prensa. Me sumo al agradecimiento que han expresado cada una de las personas que están en esta mesa, tanto a Mogamol, diferentes patrocinadores, organizadores, federación, sponsors que hacen de apoyo logístico y de servicios a esta nueva edición del motocross enduro Arguineguín. A Mogamol también, porque evidentemente teniendo esta exposición aquí seguramente muchos turistas y gente que visita el centro comercial preguntarán qué es lo que hay este fin de semana del mundo del motor. Y bueno, se le dará toda la información de que este viernes y sábado Arguineguín acoge esta nueva edición. Viernes y sábado desde el año pasado, que fuimos la primera prueba a nivel regional que organizaba una prólogo, una previa de carácter nocturna. Eso ha hecho que el Enduro de Arguineguín sea una prueba especial dentro del calendario de la federación y eso creo que nos diferencia, que es eso que mencionaba antes Raico. Es decir, año tras año, tras consolidarnos como una prueba en el calendario, siempre hemos ido buscando la innovación y la sorpresa para que no pierda ese atractivo y para que todos aquellos que participan en el Enduro de Arguineguín siempre salgan con nos han sorprendido, no nos esperábamos esto, siempre tienen algo guardado detrás de la manga y al final lo que hacemos es, primero, poner en valor las cosas que hacemos con el corazón, segundo, que se trabaja por y para el deportista, no es una empresa privada, no es alguien que quiera sacar un lucro de esto, sino que es una prueba que lo que queremos es que el corredor, cuando apague la moto y se quite el casco, pues sienta que ha hecho una prueba que merece la pena venir hasta aquí, hasta el municipio de Mogán. Cómo no, pues a Santi verlo un año más es para nosotros también todo un orgullo, al igual que el resto de pilotos, pero especialmente a Santi porque yo especialmente la primera vez que lo vi, poco que cuando estaba sentado en la moto no llegaba al suelo con los pies y ya vemos cómo maneja sus máquinas con una destreza impecable. Invitar a todos los que nos están escuchando a disfrutar del motor este fin de semana, que la prueba salga lo mejor posible y que además disfruten de otra de las partes de la carrera, que es la Klimber, ¿vale? Esa subida imposible que también es el único enduro que presenta dentro de la prueba una competición de estas características. Ninguna otra prueba de Canarias tiene una subida imposible. Por lo tanto, creo que eso nos hace especiales, debemos aprovecharlo y seguir dándole potencial al enduro de Arguineguín. Nuevamente agradecido, Olga, Raico, presidente del Costa Bike, el Cristian, presidente de la federación y, como no, a los medios de comunicación que hoy están aquí con nosotros presentes. Y para cerrar, pues, les vamos a dejar con una pequeña sorpresa, que es la emisión de un vídeo en esta fuente que está a nuestras espaldas. Como dato, pues, es una de las fuentes más grandes, o creo que la fuente más grande cibernética que hay en Canarias y hoy se va a proyectar, pues, imágenes del motocross enduro de ediciones anteriores. Así que disfrútenlo y, como lo he dicho, con lo que he dicho anteriormente, a disfrutar del motor este fin de semana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!